Universitario goleó 6 a 0 a Comerciantes Unidos, 6 a 0. Marcaron todos sus delanteros, marcó Flores, marcó Valera, marcó Dorredara y marcó Olivares. Hecho ese paso viene de marcar dos goles de manera consecutiva contra Botafogo en Brasil y ahora contra Comerciantes en el Monumental. Creo que va a empezar a tener más opciones frente a la ausencia por ahora del tunche Rivera. ¿Tiene motivos la U para sentirse importante, orgulloso de la campaña que viene haciendo en este arranque del año de su aniversario? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Paréntesis, lo logrado con Comerciantes Unidos me parece, creo, tengo esta interpretación, este argumento de que tiene que ver con estar jugando el ritmo de la Copa Libertadores. Si la U lleva el ritmo con el que juega de la Libertadores al torneo local, vamos a ver más resultados como este. Vamos a ver muchos resultados como este porque eso hace siempre que mejores. Ustedes de chicos no juegan con los más grandes y no se sentían que cada vez mejoraban más. Bueno, eso tiene que ver con qué? Con el nivel de la competencia. Mientras más difícil sea, empiezas a desarrollar muchísimas cosas. Velocidad de reacción, capacidad física, etc. Capacidad técnica, de decisiones, etc. Entonces, cuando llevas eso a la competencia Liga 1, en la que es menor que la de la Libertadores, evidentemente te puede llegar a pasar que entres a una diferencia con los rivales que si la sabes poner en manifiesto, pasa lo que vimos con el 6-0 en la Monumental. Cierro paréntesis. ¿Tiene motivos la U para sentirse orgulloso del año que viene haciendo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ve la imagen de la tabla de posiciones de la Liga 1, está puntero. 33 puntos. Falta que juegue Cristal hoy contra Vallejo en Trujillo. Por supuesto, puede volver al primer lugar Sporting Cristal. Puede, sí. Puede hacerlo. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Lo que se sabe es que la U está peleando palmo a palmo con Cristal. La posibilidad de ver qué equipo al final de estas cuatro fechas que restan de la apertura sale como ganador de este primer torneo de fútbol del año en nuestro país. Y la otra foto de la U también es importante. Y tiene que ver con el grupo D de la Copa de Libertadores. ¿Por qué? Porque la U ha sumado cuatro puntos habiendo jugado dos partidos de visita. Y está uno de líder, que es Junior. Junior, por ejemplo, que es el líder, sumó cinco. Un punto más que la U, pero habiendo jugado dos partidos de local que no pudo ganar. Empató con la U, empató con Botafogo. Perdón, empató con la U, empató con Liga Deportiva Universitaria. Entonces, la U está ahí y tiene dos partidos de local. Ahora con Junior y después contra Botafogo. Que probablemente definan la situación de la U en la Copa Libertadores. Y a eso íbamos, porque la U va a tener que enfrentar en 14 días, y acá lo tengo más marcado, en 14 días va a tener que enfrentar una situación muy compleja. Muy compleja. Y aquí está, porque el 3 de mayo va a jugar con ADT. El viernes 3 de mayo va a jugar con ADT. ¿Ok? Partido duro. La última vez que había sido el último partido que había perdido la U. Con ADT, 2 a 0 en Tarma, el año pasado con Fosati. Bueno, vuelve a Tarma para jugar con este ADT de Edesio, que viene haciendo las cosas bastante bien. Equipo duro, le ganó Alianza, por ejemplo. Es cierto, con uno menos por la expulsión de Sarabia, pero le ganó. Ahora viene de ganarle a Alianza Atlético 2 a 1 de visita en su diana. Cuatro días más tarde va a jugar con Junior en el Monumental. Digo, 14 días entre ADT y Botafogo, que van a definir si la U. Queda tiro de ganar en la apertura, o lo gana. Y si queda tiro de clasificarse a octavos, o se clasifica a octavos de final de la Copa Libertadores, o si no y tiene la chance de, como tercero, disputarle a los segundos de la Copa Sudamericana, en este repechaje, si se mete a octavos de final de la Copa Sudamericana. Entonces, se va a definir todo en 14 días. Del 3 de mayo al 16 de mayo, la U en 14 días jugará cuatro partidos que definirán si gana o queda tiro de ganar en la apertura, y si queda tiro o se clasifica a octavos de final de la Libertadores, o si en todo caso podría tener chance de ir al repechaje de Copa Sudamericana. El 3 visita Tarma contra ADT. El 7, cuatro días más tarde, jugará con Junior de Barranquilla en el Monumental. El 12 de mayo, cinco días más tarde, jugará con Cristal, en el Día de la Madre, probablemente el partido que defina al ganador, o al que quede a tiro de ganar el tron de apertura, para no ser, para no sentenciar algo, porque después puede que pase cualquier cosa. Y el cuarto partido de la U, no es cienciano, aquí está mal esto, es Botafogo, cuatro días más tarde, también en el Monumental, por Copa Libertadores. Esos cuatro partidos porque falta programar el duelo contra cienciano, que será después del de Botafogo, es decir, el quinto partido de la U será tan duro como los otros cuatro. Ir a Cusco para jugar con cienciano, para poner escenarios. La U podría llegar a Cusco con la posibilidad eliminado de la Copa Libertadores, podría llegar clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores. Podría llegar a Cusco sabiendo que con Liga Deportiva Universitaria se jugará su chance de meterse octavos o no, de Copa Libertadores y probablemente Liga también. Podría llegar para definir el título de la apertura, podría llegar sin chances de título de la apertura, podría llegar para justificar la diferencia que le sacó a Cristal habiéndole supuestamente ganado el partido en el Monumental a los rimenses. En fin, se pueden dar un montón de situaciones, pero miren lo duro que es, Tarma con AET, Junior en el Monumental, Cristal para definir la apertura, Botafogo para ver si sigues teniendo chances de la Libertadores o si vas a Sudamericana, cienciano en Cusco, cinco partidos, dificilísimos para la U, porque incluye dentro de este análisis dos salidas a la Artura en lo que tiene que ver con el torneo local. Entonces, es cierto que la U tiene, en este momento, sonrisa de punta a punta porque viene haciendo una muy buena labor en el año de su centenario. Primero en el torneo, peleando por Mambo con Cristal, grandes rendimientos individuales y colectivos, lo de Polo es espectacular en lo que va del año, Oreja empieza a tener la trascendencia que había tenido en la parte final del año pasado con Fosati, empiezan a anotar sus delanteros, Valera anotó por partida doble, Dorregaray entró y anotó, independientemente de si vamos a juzgar, si es bueno o malo, o ha rendido o no ha rendido, etc. Entró y marcó. Buena noticia para la U, que Olivares, frente a la ausencia de Lucha Rivera, ha marcado en dos partidos consecutivos, Pérez Guedes ha hecho tres goles en los últimos dos partidos del torneo de apertura, o sea, hay motivos como para que la U esté feliz, viendo la tabla del torneo local y viendo la tabla también de la Copa Libertadores. Tiene ilusión aquí y aquí. Ahora, eso se va a terminar marcando para bien o para mal en uno u otro en estos cinco partidos que tiene que enfrentar, cuatro de ellos en los próximos 14 días, perdón, cuatro de ellos dentro de un margen de 14 días. Ahí la U sabrá si sale feliz o si sale triste. De uno y de otro. Podría salir feliz acá, podría salir triste acá. Feliz en los dos, triste en los dos, etc. Pero lo que le viene es complicadísimo. Y creo que ha hecho bien Bustos en darle una continuidad al equipo titular que viene utilizando. Porque muchas veces se opina, debería guardar a este, debería guardar a otro. Y lo único que le discuto a Bustos es que Sarabia no tenga titularidad continua. Porque creo que un jugador que va a disputar este partido con Junior de Barranquilla, que ya se sabía que iba a jugar en reemplazo de Di Benedetto, que está expulsado, suspendido, por lo que pasó, perdón, el año pasado en Sudamericana contra la Gimnasia en el Monumental, tiene que tener continuidad. O sea, si valoramos que la continuidad le da rendimiento al futbolista, acople al futbolista, entendimiento a los futbolistas que juegan juntos la mayor cantidad de tiempo, pues ¿por qué no está jugando en la Liga 1? Es cierto que le puede dar minutos a Di Benedetto y lo quiere mantener en ritmo porque es la contradicción. Si no le pone a Di Benedetto en el momento en el que vuelva y pueda jugar la Copa Libertadores, pues que no haya jugado nada, también puede ser contraproducente. Puede ser. Pero en este momento, creo que podría haber alternado. No entre ellos dos, sino entre alguien que se sabe que juega siempre, siempre. Riberos, ¿no? Y Di Benedetto jugar de último, o de Sarabia jugar de último, perdón, Di Benedetto jugar de último y Sarabia a su izquierda. No sé. Me parece que ha podido darle más continuidad a Sarabia sabiendo la responsabilidad que tiene que asumir jugando estos partidos, que son los más importantes y los que van a marcar la clasificación o no de la U en las Libertadores. Pero es una tarea sumamente difícil lo que le toca a la U por delante. ¿Podrá lograrlo? Es la gran pregunta. El hincha, por supuesto, ve las cosas como positivismo. Trata de verlas de la mejor manera. Mira, pero va a ser difícil porque la cabeza va a estar entre que juego acá y peleo esto, pero no quiero dejar esto, pero tampoco esto, pero que quiero que los dos salga bien. Quiero que los dos salga bien. Y al final yo pienso que la continuidad y la seguiría de partidos, porque muchas veces se dice uy, mira, va a jugar tantos partidos, le puede costar desde lo físico. Yo creo que no. Si tú le preguntas al jugador ¿qué quieres, entrenar y jugar? Una vez a la semana o entrenar menos, recuperarte más y jugar más partidos. Yo creo que lo segundo, jugar más partidos. O sea, nosotros mismos, con la enorme diferencia de que nosotros somos amater y ellos profesionales, lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer, lo queremos hacer más veces durante una semana. Entonces, la U tiene esta posibilidad, que le está trayendo beneficios, porque ese ritmo de competencia lo está llevando a la Liga 1 y si lo sabe hacer, va a pasar por arriba a todos. Le va a costar mucho menos. Y también es cierto que va a encontrar más respuestas. Yo creo que la seguiría de partidos, a veces puede ser traumática desde lo físico, si es que no tuvieses un plantel como el que tiene la U, si es que tienes dificultades desde la obtención de los resultados, si es que no tienes rendimiento individual ni colectivo, etc. Pero cuando tienes un buen plantel como el que tiene la U, con opciones de cambio, cuando tienes rendimientos individuales y colectivos importantes, la U es el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato y eso también lo ha llevado de una u otra manera a la Copa, hasta el partido con Botafogo, que se vio muy vulnerada en el segundo tiempo. Tienes estas condiciones, creo que lo que debemos ver es que esta seguiría es beneficiosa. ¿Por qué? Porque los ponen en ritmo, los ponen en constante sentido de alerta. Ni acá ni allá me puedo dejar pasar las opciones. Entonces, le ha caído bien a la U esto. Miren cómo respondió después de la caída contra Botafogo. Le metió seis a Comerciertos Unidos. Si no, es que Comerciertos Unidos recibió esta cantidad de goles siempre. Hasta antes de este partido tenía 20 goles en contra. El promedio, más o menos, de la cantidad de goles que han recibido muchos equipos en el torneo. Ahora es el segundo que más goles ha recibido porque, claro, le metieron seis. En uno solo, difícil. Le han salido y han metido cinco. Pero, en fin, en conclusión, esta etapa que se le viene a la U decidirá su futuro tanto en el torneo local, llámese torneo apertura y Copa Libertadores. Podrá salir vivo en ambas, podrá lograr el objetivo en ambas o solo en una de las dos. El tiempo lo dirá. veremos qué es lo que pasa. Lo que es cierto es que la U ha mostrado argumentos tanto en uno y otro torneo para opinar desde mi lado, por ejemplo, que le veo chances en ambas, en ambos torneos. Le veo chances de ganar la apertura como también le veo chances de clasificarse octavos de final. Ojalá que una que tiene que ver con la Copa Libertadores no influya en la otra. ¿Por qué? Porque queremos ver un campeonato que se dispute hasta la última fecha. Ante la apertura como en la Copa Libertadores. Veremos qué es lo que termina pasando. Como siempre, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Denle like si así lo consideran. Nos vemos en un próximo video.